¡Suscríbete al canal! 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 a ver este vale pues nada pues adiós what a lo mejor me arrepiento de matar a este porque los que quedan son team sabes pero si tonto a ver mira yo quiero perder pedir perdón a todo el mundo porque soy tonto y he dicho no a lo mejor los otros son tiene hecho mal matar a este pues sí efectivamente pero a lo mejor este es un tío empanado y este chaval no se era ni de media nos tomamos una vez por ahí vamos vamos con todo el diamante dame tu diamante o sea me quiero hacer una puta era un poco un pano de ese chaval no o sea no se movía así que hemos podido matarlo ahí todo todo y si cuidado cuidado es que este yo no sé la vida que tiene pero bueno que si quiere ranear pues es su problema ahí le damos un flechazo vamos a otro flechazo por ahí no se toma a ver vámonos otro flechazo vale yo creo que esto está allí porque yo que sé tenemos para diamante y él no así que vamos a hacer un poco de spray ahí se le damos vale no le hemos dado nos vamos a pegar pelear aquí como 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 batla y un player que el player que somos no y a ver qué tal sale tengo tres diamantes podría hacer un pico fácilmente pero no quiero intentar hacerme botas bueno depende del diamante que tenga el tío este yo creo que tengo más flechas que él pero bueno si me quiere si quiere ir al botpan pues vamos al botpan vale otra flecha por ahí a ver si consigo darle otra otra por ahí y debería estar a nada o sea bueno la verdad es que no sé porque nos hemos dado muchas iguales iguales así que no tengo ni idea yo creo que sí ya está ya está dando los típicos las típicas vueltas que das cuando está tocado creo que se ha tomado a pelear que no 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 pero ampliamos o sea espada para matarlo ya usted esa flecha no lo habré tirado yo hacia el quinto pino esto dice esto dice esto de que ahora va a decir esto cuando ya empezó a pegarme dice esto que sabe así que nada espero que haya gustado la partida lo siento por no está en 2.0 hoy pero pero bueno tampoco pasa nada porque no está en 2.0 así que nada espero que haya gustado la partida dale like y comentar si ha volado y nada más adiós la partida